Corte, Pastos la lega, Pastos el rey, Pasto Apacile, Tuviere, 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 Lauteño, Lauteño, Suya, Tuviere, Guadalaga Gabriel, y deseando paso la lanza para subir el diablo tu fuerza la obtenga la obtenga paso el tiro tu fuerza va a sentir cortez un bico guarda guarda basta mandir mandir tu fuerza un poes para mandir cortez guarda 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 prenda negocia cal restricted la consulta guarda 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 found baz Cho guarda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Juéjxp! ¡Napá, ni alédoa! ¡Ahhh! ¡Napá, ni alédo! ¡Napá, ni alédo! ¡Napá, ni alédo! ¡Napá, ¿no! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Lanfreyo! ¡Lanfreyo! ¡No! Bueno, mira la parte que tú eres ¿Cuál es? Pastoalaca ¡Fu clase! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 6 6 6 7 6 7 8 8 9 10 10 10 11 13 14 14